Esta semana no ha sido la mejor en cuanto a preparación, pero ha merecido la pena. Bici nueva, campeonato del mundo de ciclocross, unboxing y sobre todo, disfrute con la bicicleta. Muy buena biker, bienvenido a mi tercera semana de preparación para los objetivos de febrero y marzo. En este vídeo te voy a contar cómo ha ido mi tercera semana de preparación, cómo han ido mis retos, mis entrenamientos y todas las cosas importantes que han sucedido en esta tercera semana. Lo primero, vamos a ver cómo han ido esos pequeños retos que me marqué en las semanas anteriores. Lo primero, vamos a hablar del reto de estiramientos. Como ya te conté, me hice una rutina de estiramientos para ir implementando día a día, para así ir poco a poco ganando algo de flexibilidad, porque la verdad que cuando monto en bicicleta acabo con bastantes dolores de espalda. La verdad es que esta semana no he sido lo disciplinado que tenía que ser con los estiramientos. Durante tres días no los he realizado y entre unas cosas u otras los he pasado por alto. He decidido hacer otras cosas o descansar en vez de hacer estos estiramientos. Respecto al otro objetivo que me había marcado que era bajar de 2 a 3 kilos de peso, sí que poco a poco lo voy consiguiendo. Desde que empecé ya he bajado un kilo de peso y estoy muy contento porque todavía queda más de un mes para poder seguir bajando. Sí que es cierto que no he sido estricto al 100%, porque el otro día en el ciclocross no comí nada bien y al día siguiente yo tenía cita con mi pareja y aunque no comimos mal del todo, tampoco lo hice bien. Pero bueno, tampoco hay que comerse la cabeza y hay que ir mejorando poco a poco. Te cuento esto porque realmente quiero ser honesto contigo. Yo podría haber cogido y haberte dicho que habías tirado todos los días, que lo había hecho perfectamente, que había comido todo lo que me había pautado, pero no es así. Quiero también que veas cómo es mi día a día y que yo también fallo. Entonces, tampoco me quiero comer la cabeza, pero que sí que es algo que poco a poco tengo que ir trabajando para que vaya consiguiendo los objetivos, porque cada vez estamos más cercas y cada vez hay que ser un poco más estricto. Ahora, en cuanto a los entrenamientos, pues todo se ha visto influenciado por la llegada de la nueva bicicleta. Que si no has visto el último vídeo, te recomiendo que vayas a verlo porque vas a alucinar con la nueva bicicleta y mi nuevo patrocinio para este 2023. Entonces, en cuanto al entrenamiento, pues bien, te voy a hablar el primer día del jueves porque el miércoles tuve descanso y la verdad que el jueves pude entrenar bastante bien. La verdad que me encontré súper bien haciendo las series que me tocaban. En este caso tenía cuatro series de potencia aeróbica que tenía que hacer dos minutos por encima de 415 vatios. La verdad que los hice bastante bien y después de media hora tenía que hacer otras cuatro series, pero en este caso eran de fuerza resistencia. Fuerza resistencia son las típicas series de fuerza que se hacen atrancados. En este caso las hice de cuatro minutos y la verdad que me encontré bastante bien. Luego, ya el viernes, fue el primer día que probé mi nueva bicicleta y aproveché para ir a Flyz a hacerle unas pequeñas modificaciones que considero que son básicas para tener la bici lista para entrenar. Este día solamente hice una hora y media y la verdad que las sensaciones con la bicicleta me sorprendieron bastante. El sábado ya la probé bien. Pude meterme por senderos, subidas rotas, subidas bastante duras y así también probar un poco las configuraciones que yo había puesto, tanto en las suspensiones como en los neumáticos. El domingo fui a ver el espectáculo del ciclocross en Benidorm. La verdad que es una de las experiencias más brutales que he vivido yo como espectador. ¡Gol! ¡Comienza la carrera! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos, gracias! para el final más fuerte mucho más fuerte mucho más fuerte público el lunes salí a hacer unos senderos un poco más técnicos por aquí por la zona donde vivo yo para seguir configurando la bicicleta con respecto al sábado le di un poquito más de presión a las suspensiones porque notaba que la llevaba un pelín blandas y le bajé un poco las presiones a los neumáticos la verdad que las sensaciones fueron buenísimas creo que más o menos he encontrado la presión adecuada para la suspensión tengo que seguir probando y la verdad que la presión de los neumáticos me gustó bastante aunque he de decir que con la cubierta delantera no me siento muy seguro y es algo que cambiaré a la larga y por último ayer salí a hacer tres horas a ritmo más tranquilo para seguir probando diferentes terrenos la verdad que a día de hoy después de haberlo probado durante 3-4 días las sensaciones con la bicicleta son buenísimas tengo que seguir configurando un poco las presiones tanto de suspensión y demás pero que la verdad que estoy muy muy contento con la bicicleta ya solamente quedan 15 días para la primera carrera del año y la verdad que tengo muchísimas ganas la Mediterranean Epic será una prueba muy buena para testear bien la bicicleta y para ponerme a prueba a mí mismo ahora también quiero mostrarte unas prendas de siroco que me han enviado esta semana por un lado algo que me parece básico para estas temperaturas una térmica de manga larga de lana merino esta en concreto es la SRX yo tengo esta misma en negra y la verdad que me va genial es una térmica que aunque parezca fina la verdad que la lana merino aguanta muchísimo el calor y al ser fina transpira muy bien y no hace que te mojes yo la he probado con mayor largo y también con chaqueta y la verdad que a día de hoy todavía no he pasado frío veremos a temperaturas más bajas pero ya te digo yo que con temperaturas de cerca de menos uno he estado con esta térmica y no he tenido ni pizca de frío así que creo que es una muy buena opción por otro lado algo básico también para estas temperaturas un culote largo en este caso he cogido el SRX SRX Supreme la verdad que ya tengo este culote y la verdad que es una locura a mí me parece que tiene un precio brutal y que está bastante bien tiene diferentes tejidos tanto la parte del muslo como la tibia como la parte trasera de el culote para que para que cuando haya una pequeña lluvia una pequeña lluvia lluvia ligera sea capaz de repeler esas pequeñitas gotas tanto en la rodilla como por la parte trasera y por la parte interior justamente donde lo que es la badana tiene un tejido un poco más transpirable porque ahí es donde realmente se acumula el sudor luego la badana tiene una badana que a mí me parece muy buena no es nada gordita pero la verdad que para mí la he utilizado en días de 5 y 6 horas y la verdad que aguanta bastante bien es bastante cómoda luego por otro lado tenemos los tirantes que son elásticos la verdad que ajustan bastante bien y a mí me parece que es un culote que tiene muy buena calidad y también tiene un buen precio y por último la nueva chaqueta J3 de Siroco una chaqueta que tenía muchas ganas de probar porque yo había probado la J1 y la verdad que a mí me gusta bastante es una chaqueta que para el frío funciona perfecta y la verdad que quería probar esta J3 tiene pequeñas modificaciones en comparación con la J1 por ejemplo en la parte trasera tiene 3 bolsillos la J1 solamente tiene 2 que son con cremallera y bolsillos laterales que entran por aquí esta en este caso la cremallera la tiene tanto en el pecho como en la parte lateral derecho e izquierdo es decir tiene 3 bolsillos con cremalleras el puño también la ha cambiado tiene un puño que es algo más ajustado que el anterior y también otra novedad que a mí me ha gustado mucho es la doble cremallera tanto arriba como por abajo para que así cuando hagas subidas, hagas puertos o haga cualquier cosa pueda subirte la cremallera de abajo pueda ir transpirando y así no te vayas empapando y que luego solamente tengas que bajártelo y no tengas que estar pensando a ver si la encajo o si no la encajo así que me parece que es una opción brutal voy a probarla, voy a ver que tal funciona y ya te contaré cuáles son mis experiencias con esta chaqueta y bueno Biker, estas semanas hay que seguir entrenando a tope que pronto tenemos ya las primeras carreras y espero que te haya gustado el vídeo te invito a que te suscribas al canal si no lo hacías hasta ahora y en próximos vídeos te enseñaré la prueba de mi nueva bicicleta que por cierto, si no la has visto por aquí te dejo el vídeo para que vayas a verlo espero verte en próximos vídeos, chao ¡Gracias!